¿Qué es la criatura del mundo? ¿Qué es la criatura del mundo? Después he ido mi hermano con mi cuñada, siempre todos los días iba un cura y supuestamente a mí me hacían hacer una lista de las personas que yo quería que pasen a verlo, a nosotros. Pero él no sé cómo será que ha hecho, pero él pasaba todo los días. Él nunca ha dicho, bueno, vamos a rezar, vamos a pedir a la vírgena, nunca. Solo iba y averiguaba cómo se llamaba mi hija, qué es lo que iba a hacer con el bebé, por qué no lo dejaba en la adopción, que la deje que siga, cosas así. ¿El cura le dijo algo a Lucía? ¿Qué le decía? Él le decía que ella lo tenía que querer y ella le decía no, no lo quiero, no lo quiero. Y no permitía que nadie se le arrime a ella. Ella no quería que ningún hombre se le arrime y él se le arrimaba, se le curó en la frente. Y ella gritaba y le decía que no se le arrime. ¿Quién más entraba? El doctor Gustavo. Él iba todos los días, a veces iba a la mañana y a la tarde, o a veces no podía, a la mañana iba a la tarde, a la noche, todo el tiempo. ¿Qué les decía? Me dice, tienes que firmar el papel, pero vos tenés que saber que tu hija puede morir. Y él me dice, bueno, si vos no querés estar en el hospital, yo te voy a pagar un hotel, para que ella esté con tu hija. Pero que ella aguante hasta los siete meses. Yo le decía que no, porque mi hija no quería, que tenía miedo de meses y vos no querés, dice, darlo en la adopción. Yo, dice, te prometo, me hago cargo del bebé. Dice, yo lo voy a criar como mi propio hijo. Él le preguntaba a mi hija si qué quería estudiar. Mi hija decía que le gustaban los animales. Y él dice, no, yo quiero que voy a estudiar de doctora, tenés cara de doctora. Dice, aguanta, mamita, dice, a los siete meses, te prometo, dice, sete tu casa. Se ha ido hasta mi casa, hasta mi pueblo donde yo vivo, a ver mi casa. Y ha ido y ha hablado en la comuna y lo ha hecho desarmar mi casa, destechar a mi casa. ¿Cómo es? Él ha ido a una comuna a hablar con un delegado, a pedir que me la hagan en la casa. Me la han deslechado de todo la casa. A mí está totalmente deslechada, está ahora así, está deslechada del todo. No tengo las puertas ni las ventanas, nada, solo las chapas están y los tirantes. Porque están todos desarmados y nadie, no ha ido nunca más él ni los de la comuna tampoco ver la casa. Yo tenía tres piezas de materiales y una casilla machimbrada, que la casilla la han sacado, la han destrozado del todo. Ahí está. ¿Cuál fue el rol de la ministra de salud, Rosana Charla? ¿Habló con vos alguna vez? ¿Las visitó? Sí, una sola vez ha ido. Ha ido una sola vez de noche a preguntarme, creo que era la directora, la otra señora que ha ido. A preguntarme cómo era la atención mía en el hospital, que ha sido ya después que mi hija lo han operado. Y yo le he dicho que la atención del hospital estaba bien para mí, porque lo único que a mí me ha vuelto loca era el doctor Gustavo. Y ella me ha dicho que no, que el doctor Gustavo no ha querido eso, que yo haya interpretado mal, pero no. Sí, me lo vivía diciendo todo el tiempo, que mi hija va a morir, que mi hija corre a riego, que aguante siete meses. O sea que Bilioco te prometió una casa y becarla a tu hija para que estudie medicina. Sí, y él me prometía a todas mis hijas que él iba a hacer estudiar. Él me quería comprar la vida a la criatura, me quería comprar a la criatura. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.